Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Nuevo programa de Villa Mitre Digital y con mucha información, por supuesto, donde un fin de semana hubo mucho deporte. Fin de semana e inicio de esta misma, ¿no? Donde, por supuesto, tenemos la goleada del senior frente a San Francisco, encuentro que se jugó en el Civechi, como se viene desarrollando durante este torneo que se ha denominado Raúl Daniel Smith. Y también el capítulo del torneo Federal Lab, todo lo que dejó la estadía, el viaje, todo lo que fue realizando Villa Mitre para enfrentar a Gimnasia y Tiro en tierra salteña. Y bueno, nosotros estuvimos también allí. Pero como siempre hacemos, presentamos lo que tiene que ver con la indumentaria, porque quien nos viste es la gente de Vicentino. Hombre y mujer, remedio de escalada y ribadavia, ahí Lorena y Javier te asesoran de la mejor manera. Se vienen muchos eventos, hay despedidas, hay fiestas, están los egresados, bueno, todo lo que vos quieras utilizar para lucirte de la mejor manera en Vicentino, tanto como para hombre como para mujer. Y como cada programa, nosotros comenzamos con las baterías bien arriba, por supuesto, porque necesitamos mucha energía. Venimos de Salta, viaje largo, viaje donde llevamos varios días fuera de nuestra ciudad y por eso mismo, con Baterías Uboldi, presentamos nuestro programa. Telearranque sin temor, tiene Uboldi un gran acumulador. Baterías Uboldi, Mateo 934. Y lo prometido, hoy comenzamos con el Torneo Federal A, lo que fue el encuentro de Villamitre frente a Gimnasia y Tiro por cuartos de final. Le agradecemos a él, quien llegó en esta temporada para sumarse al plantel tricolor. Él venía de San Luis, de jugar en Estudiantes. Me refiero a Cristian Gorguerino, a este cordobés que conocimos durante todo este año y que la verdad que hoy cuando lo llamamos y quería venir al programa, inmediatamente nos dijo, sí, sí, voy a estar. Y por supuesto, te agradecemos, Cristian, de que estés en nuestro programa. Bueno, carnal, gracias a vos por acompañar y por estar siempre. ¿Descansamos? ¿Nos recuperamos algo? Sí, un poco. Bueno, vos comentaste algo, fue un viaje largo, así que ya pudimos volver. Cristian, se jugó este encuentro en cuarto de final. Algo que tal vez no se esperaba, porque bueno, más que nada por el tema del viaje, ¿no? Porque después, creo que en condiciones normales, me parece que Villamitre, incluso tenemos un compacto, Villamitre no dejó dudas que fue un equipo superior. Sí, bueno, creo que el partido fue duro, bien de una instancia decisiva, o sea, un gran rival que se leó puntero de su zona. Nos encontramos al comienzo con una jugada desafortunada que termina en gol de ellos. Y bueno, nosotros yéndolo a buscar constantemente, con el calor de visitante, no nos importó. Y creo que en líneas generales, si bien tengo todavía mucha bronca, obviamente un dolor grande porque no cumplimos el objetivo, pero siempre nos entregamos el 100%. Esa es la bronca, ¿no? Porque hicieron todo. Los números reflejan de que fueron, incluso dicho por Forestelo, fueron el mejor equipo. Sí, algo escuché en las declaraciones del Jai. Obviamente que hacer un análisis hoy es difícil porque, bueno, como te decía, uno siente impotencia, un poco de bronca, dolor, tristeza. O sea, son situaciones un poco negativas a la hora de hacer un análisis, pero yo no tengo nada que reprochar, por lo menos hacia mis compañeros, cuerpo técnico y todo, que dejamos todo y, bueno, una buena imagen por lo menos nos pudimos llevar. ¿Cómo te sentiste en Villamitre? Hablo de lo que ha sido esta temporada, ¿no? Digamos, llegaste de estudiante de San Luis, conocías el torneo federal, lo habías enfrentado a Villamitre, te habían hablado inclusive de lo que era el club, pero ¿cómo te sentiste? Nada, muy bien. Desde el primer momento, bueno, desde que se contactaron conmigo Carlos y los dirigentes Juan, en su momento, arreglamos, me vine para acá para Vía Blanca y desde día uno, excelente. No da nada que reprochar a nadie. El grupo humano que encontré acá adentro fue, te diría que único. Muy poca vez se vio una relación tan así de jugadores que integren tan rápido refuerzos, a jugadores que venimos de afuera a sumar, obviamente. Y creo que eso es una de las claves de cualquier rendimiento que ha tenido el equipo durante el año. Como te digo, no cumplimos el objetivo, pero bueno, me llevo las mejores sensaciones, por lo menos. Bueno, te pregunto, porque bueno, cuando vos llegaste tuviste una lesión ahí que te tuvo un poco al margen y después fuiste agarrando otra vez y llegaste a ser titular importante, incluso aportando goles. Sí, sí, arranqué jugando, después en el medio tuve una lesión en el talón que me marginó un poco de las canchas y el equipo siguió respondiendo bien, que eso creo que fue una clave también. Al que le ha tocado esperar lo ha hecho bien, al que le ha tocado entrar tenía una estructura que lo respaldaba y rendía. Y agrandamos el plantel a 25 jugadores, que eso no es fácil. Creo que llegamos todos a buen nivel a las instancias finales y la confianza por eso era mucha. Y después terminé el año, me tocó jugar, me tocó aportar desde mi lugar. Siempre desde el lugar que estuve traté de entregarme, de entrenar, de dar lo que yo tenía para aportar y creo que cada uno hace eso desde su lugar. Y está bueno, está bueno porque formamos un equipo muy competitivo. ¿Qué partido, digamos, es el que lamentás durante el año? Porque ustedes finalizaron a tres puntos de quien se quedó con la zona, ¿no? El otro equipo de Bahía Blanca. Pero hubo partido donde ustedes tal vez perdieron o empataron, o en realidad dejaron puntos. ¿Cuál es el partido que vos más te lamentás, que más bronca te da? Nada, bueno, yo creo que en el año los partidos de local, por ahí que perdimos algunos puntos, que nosotros teníamos una localía muy fuerte. Hubo un momento donde por ahí dejamos algún puntito que hoy, con el diario del lunes todo es fácil y hoy se reprocha un poco, pero creo que así todo en un torneo largo no tuvimos baches o prácticamente no tuvimos momentos malos. Y creo que fue por detalles o por mínimas cosas que no nos quedamos con ese objetivo principal que era el primer puesto. Así todo peleamos hasta el final, damos pruebas o que éramos un equipo que jugaba bien, que éramos duros, nadie nos quería enfrentar. Y por eso creo que está el dolor y esa tristeza tan grande que siento de no haber podido cumplir con el objetivo de pasar a la semifinal. ¿Te había sucedido algo parecido así? No, la ilusión era grande. Yo me creía, tenía mucha confianza en nosotros. Sentí que teníamos jerarquía, un buen equipo. Pero bueno, esto no deja de ser fútbol y como te digo, hacer un análisis hoy quizás medio prematuro, pero bueno, me quedo tranquilo con eso que nos entregamos al 100 hasta el último minuto del torneo. Y bueno, habrá que hacer una autocrítica desde mi lugar, la que toca, para ver qué nos faltó, porque evidentemente algo faltó y será la clave para seguir creciendo. Tuviste la posibilidad, si bien llegamos anoche, tengo que decirlo porque yo viajé con el plantel, fue un viaje largo, salimos el miércoles a las 5 de la tarde, llegamos a Salta el jueves a las 10 de la noche aproximadamente, el domingo luego del partido, entre una cosa y otra, porque no se pudo salir antes porque no había agua en los vestuarios. Después de golpe apareció. Sí, sí, nos cambiaron de vestuario, ahí tuvimos un rato largo para salir y todo, pero encima acumula bronca y después del partido se estiró un poquito más de la cuenta, pero sí, fue un viaje o una experiencia, bueno, casi una semana fuera del Valle Blanca. Casi una semana, exacto. Te pregunto por esto, ¿no? Porque tuviste la posibilidad de ver el compacto, ver algo, ¿no? O no lo quisiste ver. Vi muy poco, sí. Preferí aislarme un poquito por el tema de lo que te decía, los sentimientos un poco que tenía, vi algunos, dos o tres cositas de un compacto que encontré en internet, pero las tengo más en la memoria que lo que he visto. Te propongo porque no sé si será el mismo compacto, yo tenía el mío para editar, pero fui directamente a Sports Alta, que es un canal local y donde encontramos esto, ¿no? Y lo vamos a analizar, Cristian, porque bueno, acá comienza el encuentro. Bueno, si bien había gente, pero la otra oportunidad que tuve de estar en Salta por octavos, había mucho más gente. Esa fue la primera que, bueno, la pelota pasó por encima. El tiro libre de Maxi López que da en el travesaño, ¿no? Sí, creo que fue una... Es algo que nos hemos propuesto nosotros, tratar de ir a buscarlos y tratar de golpearlos de entrada y lo habíamos logrado con esa jugada de Maxi y después viene, bueno, esta... Esta es la que da mucha bronca porque Tayura recibe solo. Sí, es una jugada desafortunada porque no la podemos sacar del área y le queda justo el rebote a uno de ellos, que bueno, esos rebotes en el área, si te caen a gol, la rechazás. Pero bueno, es como una jugada desafortunada que se encuentra al principio del partido. Si bien ahí está la repetición y en la primera etapa ahora vamos a estar viendo otras imágenes donde Villamitre, digamos, siguió atacando después de esta, ¿no? Esta es una donde intenta ahí, bueno, Maxi López desde afuera, perdón, Maxi Tunesi, se destaca el arquero, otro zapatazo de afuera, esta también es muy clara, el centro tuyo, buscando una cabeza. Ricky Clavagy no llega a Maxi López, creo. Y no llega, bueno, ahí, digamos, ellos que obviamente iban a presionar un poco, pero no salieron ellos tampoco, no fue un equipo, digamos, que tuvo todas las situaciones. Ya acá en el segundo tiempo, esta de Jara, impresionante, abadía el arquero, ya comienza a ser figura. Sí, bueno, un buen arquero de la categoría y que la dos o tres veces que pudo, bueno, acá otra vez con Maxi. El cabezazo abajo, como dicen los libros. Las veces que tuvo que responder, respondió. Y esta, la de Rojas, que lo buscaron toda la tarde, pero bueno, no, por suerte no yo. y esta, y esta la de Ricky, la de Tapia, impresionante, ¿no? Esa es una lástima porque era una jugada que había comenzado el segundo tiempo y bueno, nosotros estamos buscando ese golpe que necesitábamos para ponernos en partido nuevamente. Y acá hay otra, creo que esta es la de... Sí, un centro total que tiro yo y no llega a patear, lo cierran justo ahí a Maxi y al Pela. Y acá viene otra más. Ya estamos hablando de cinco o seis situaciones y bastante claras. Sí, bueno, acá esta me la acuerdo bien, de Maxi López que cruzó todo el área. Ahí está. Y el que no llega es Tunesi. Hay una de Goberville también. Bueno, esta es ya jugado ustedes, ¿no? Esta es claro, sí, esto, el partido acá se parte un poco porque obviamente no solo la necesidad de hacer dos goles para la clasificación y bueno, el Negrito, por suerte, nos dejó siempre en partido que respondió las veces que le tocó, respondió él muy bien también. Está la de Lucas Goberville que le pega de afuera y acá... El corcho, ¿no? Sí, el corcho, también figura abadía, ¿no? Sí, que si vos te ponés a analizar el resumen, yo me la acordaba más o menos la jugada y iba a decir, Villamite tuvo las situaciones más claras del partido y te terminás llevando un resultado adverso con una jugada desafortunada, ¿no? Y esta es la parte que da bronca porque uno analizando lo más frío y viendo las situaciones, ¿no? Tanto en el caso de ustedes como jugadores o en mi caso en la transmisión por radio, no tenemos la posibilidad de ver la repetición o volverla a ver, ¿no? Y sobre todo, bueno, con las pulsaciones a full y hoy que la vemos nos damos cuenta que obviamente no estábamos equivocados de lo que teníamos pensando, ¿no? que fueron superiores. De las primeras sensaciones que uno se lleva, ¿no? Sí, creo que hicimos el esfuerzo, el fútbol tiene esto, a veces, o bueno, yo pienso que no es justo y no busco que sea justo tampoco porque no deja de ser un deporte, un juego y esta vez nos tocó estar del otro lado. Vaya menos vencida, convirtieron muchos goles, bueno, eso realmente... Sí, hicimos, o sea, uno ve los números de la tabla o los números fríos y terminamos segundo equipo con más puntos, vaya menos invicta, mejor diferencia de goles, pero bueno, el torneo era así desde el principio, sabíamos que teníamos que salir de visitante a ganar y nos tocó un cruce duro, así todos creo que hicimos un muy buen partido y la espina te queda de no haber pasado. Contanos un poco, digamos, cómo ha sido tu trayectoria, ¿no? Yo recuerdo de haberte visto en estudiantes, pero en estudiantes de San Luis, pero cómo ha sido un poco tu carrera. Sí, tuve un paso por estudiantes del torneo pasado y el anterior post pandemia, yo hice inferiores y hasta primera división en Belgrano, después tuve un paso por el instituto, centro del coro de Santiago del Estero, un paso por las palmas y de Córdoba, un regional y bueno, después estudiantes y ahora Villamitri. Es muy prematuro preguntar si, digamos, hay chances de que, porque tu contrato vence ahora, diciembre. Sí, en diciembre. Consultarte si, digamos, si quieres volver, si te interesa volver, si, bueno, qué es lo que va a pasar de ahora en más, ¿no? Porque es lo que se pregunta a todo el mundo, sobre todo después del partido, bueno, donde estallaron las redes sociales y acá estamos contrarrestando todo lo que hablaban algunos imbéciles con respecto a lo que había sido el partido, ¿no? Sí, Cabo no tiene su opinión, yo mucho te digo, la verdad, no leo, no me enfoco en esas cosas, trato de no dar la importancia porque, porque bueno, uno después de una derrota, obviamente, por algún lado se van a hablar algunas cosas que no son ciertas o aprovechan a alguno a traer una compu para criticar un poco, pero yo trato de no dar la importancia y respecto a lo que me preguntaba de mi contrato, finalizo ahora en diciembre, a mí acá me trataron de 10, yo tengo solamente palabras de agradecimiento con Villamitri y es prematuro, yo creo que, va a haber un tiempo donde vamos a descansar todos, hacer la autocrítica que cada uno tiene que hacer y veremos, empezaremos conversaciones, obviamente, las relaciones están dadas, o sea, no tengo, tengo la mejor relación con todos los del club y todo, así que, ahora hay que ponerse a charlar y ver de qué para el futuro de cada uno. te llevaste bien con todo el grupo, ¿no? Pero con quienes, digamos, estabas parando en el hotel de largos. Sí, sí, te pego en grupo, Bambucinia lo conocía de antes, tengo muy buena relación y, bueno, con el Piro y con Mancha prácticamente, estamos todo el día juntos ahí en el hotel, así que, yo creo que con esos tres tuve más afinidad, pero, pero la verdad que me encontré un grupo árbol, o sea, hicimos muy, y me llevo muy buenas amistades también de acá. La verdad que conformaron un grupo importante y quedó demostrado. Te agradecemos, Cristian, por este contacto, vos te vas a quedar unos días más todavía, ¿no? Porque, ¿qué falta? El asado del plantecer con el cuerpo técnico y el dirigente, ¿no? Un cierre a todo esto que no deja de ser un año positivo, o sea, uno ha crecido, obviamente, resultados, trata de dejarlo al margen, pero, no deje de ser un año donde yo me sentí cómodo, conocí grandes personas, el club bárbaro, y bueno, intentarán cumplir el objetivo, ya sea conmigo o no, eso se verá en un futuro, pero la verdad que sí, falta un cierre a todo este año que ha sido positivo en líneas generales, y bueno, estaremos ahí sin apuro para acomodar todo y volver. Algo que creo que no te pregunté y tiene que ver con la temperatura, ¿no? Desde mi lugar en la cabina estaba insoportable, era sofocante. ¿Ustedes en cancha, en campo de juego, cómo fue? Sí, se siente, obviamente, sabíamos ya cuando pusieron el horario que íbamos a jugar contra eso y nos mentalizamos también para jugar contra eso y creo que en el partido se vio que así todo lo supimos llevar adelante. Cristian, te agradezco como siempre. No, claro, gracias a vos por acompañar, por estar y no hay problema. Pasaba a Cristian Gorguerino, defensor, este cordobés que jugó en Estudiantes de San Luis, que se fue ganando un lugar, que hizo goles importantes y en donde, bueno, obviamente con él queríamos tener un poco el balance, mostrando las imágenes de lo que fue el encuentro y para aquellos que obviamente tal vez piensan distinto y está bien, yo entiendo al hincha, entiendo, digamos, al dirigente, entiendo al jugador, pero a veces a ex técnicos que han pasado por la institución no los termino de entender, sobre todo porque salieron como sangrando heridas que obviamente fueron ellos mismos las que se las generaron y que hoy no están. Lo digo públicamente y a quien le quiera hacer llegar a Sergio Prisianuc la posibilidad de un debate, yo estoy dispuesto a hacerlo, donde obviamente podemos sacarnos las caretas y de ahí en más incluidos los audios que yo tengo y todo eso de charlas o pedidos de perdón que él tenía hacia nosotros, podemos debatirlos sin ningún tipo de problema porque la verdad que acá me parece más allá de la bronca que tenemos todos, ¿no? porque por una eliminación de esta manera me parece que no hay que caer tan bajo porque eso de que muchas veces se respeta la ética, finalmente eso no ocurre, al menos para gente como él. Pausa y enseguida volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!